Mujer rusa muere ahogada después de que su auto rodara un río mientras tenía relaciones sexuales. Una mujer se ahogó en un río durante el fin de semana en un accidente que involucró sexo y alcohol. Una pareja en la ciudad rusa de Yelizate, Skava, llegó a la orilla del río para disfrutar de un día al aire libre. Después de encontrar un lugar cómodo, la pareja comenzó a ingerir una cantidad importante de alcohol. Después de la comida y la bebida, la pareja puso sus pensamientos en el placer carnal y rápidamente se metieron en su vehículo. Pero alguien bateba accidentalmente el freno de mano y el coche rodó hacia el río. Lamentablemente, debido a su nivel de embriaguez, el marido borracho no pudo rescatar a su esposa. La policía dijo que el alcohol fue un factor en este accidente fatal.